A veces yo me siento solo y despreciado No encuentro una salida por causa del pasado Al ver la situación que está deteriorada Levanto mi cabeza y enfoco la mirada En aquel que esté en el cielo, aquel que nos sustenta Aquel que nos da vida, nos guía y nos alienta Por causa de este virus, estamos en alerta Pensando en que será, si no se abre la puerta Solo quiero decirte a ti mi Dios que estás arriba Que pongas la mirada y tu piedad que siga activa Perdónanos Señor por el pecado cometido Tú eres el Señor en el que siempre hemos creído Dile a este demonio que se humille y sea muerto En el nombre de Jesús que levantaste de los muertos Dile que se disipe y que nos siga destruyendo Mira tu creación que día a día va cayendo Yo sé que día a día tú cumples tu profecía Y eso respetamos porque tú eres el Mesías Pero nos humillamos para ver de tu piedad Amparanos Señor y cúbrenos con tu bondad Sé que no es bonito, mira poco a poquito Que la vida se nos va por causa de vanidad Pero hoy nos humillamos y pedimos tu piedad Porque esa es la razón para que aplaquen la maldad Sabes que te amamos y aunque a veces te fallamos Pero hoy más que nunca unidos nos humillamos Te rogamos y te pedimos que perdones te lo pido Y que ayude a las familias que han perdido un ser querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!